¿Quieres tener una lapicera como esta que puedas llevar a todos lados? Pues quédate y aquí te mostraré cómo hacerlo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al taller Inventando el Arte. Yo soy la maestra Angie y el día de hoy vamos a hacer una lapicera nuevamente porque necesitamos tener a la mano nuestros colores y todo nuestro material para tomar las clases. Me han comentado también que es un poco difícil actualmente encontrar el espacio para poder estudiar. Por eso es importante que podamos llevar nuestras cosas, nuestros materiales por todos lados sin que se nos olvide nada. Así que vamos a hacerlo el día de hoy con lo que tenemos en casa y bueno, esperando que todos allá estén bien de salud y contentos. Vamos a necesitar una botella de plástico como esta vacía de refresco, tijeras, pluma, regla, listón o un pedazo de tela o cuerda, lo que nos guste más. Vamos a utilizar también crayolas en este caso, es muy importante que las tengamos y una vela que más adelante van a ver para qué lo vamos a usar. Por supuesto, el apoyo de un adulto es muy importante para este trabajo. Paso número uno, vamos a marcar en nuestra botella donde vamos a hacer los cortes. Tomamos nuestra regla y haremos un corte de la parte donde deja de estar curva y donde vuelve a estar curvo. Ajá, entonces haremos un trazo de esta manera, aunque no se marque muy bien, nos va a servir. Después de eso haré dos líneas que vayan a la mitad del envase a la primera línea que hice, de tal manera que nos va a quedar como una portería. Ajá, ¿se imaginan? Una portería de esta manera. Ajá, así tiene que quedar. Este paso que sigue es muy importante que tengamos el apoyo de un hermano mayor, de nuestros papás, de algún adulto, porque vamos a cortar con un cúter o con un cuchillo lo que tengamos en casa para que nos quede bien nuestra lapicera. Y empezamos a cortar sobre las líneas. Encendemos nuestra vela, tendiendo el apoyo de un adulto, porque fíjense bien, hay que hacerle un hoyito en la base de nuestro envase. Entonces, ese material es súper duro, por lo cual les voy a dar un tip súper padre. Voy a calentar la punta de la tijera, con lo cual va a quedar súper caliente y nos va a permitir empezarle a hacer el hoyito, porque tiene que ser muy pequeño, porque por ahí, adivinaron, va a pasar el listón, la cuerda o la tela. Miren cómo se va haciendo. Esta tapita que nos sobró, vamos a doblarla hacia atrás y vamos a hacer una línea, vamos a aplanarla. Nos va a quedar nuestro envase de esta manera y ahora vamos a colocarle las cintas. En este caso, yo preferí un listón, voy a preferir un listón y voy a amarrarlo alrededor del envase, en la parte de arriba primeramente. Le voy a hacer unos dos o tres nudos, los que sean suficientes para que no se suelte. En la parte de abajo introduciré la cuerda o el listón, con ayuda de una punta, en este caso, unas tijeras voy a usar para meter el listón dentro de nuestro envase. Una vez que ya está el listón aquí adentro, utilizaré una de estas piecitas que vienen en las latas. Empiecenlas a juntar, amigos, porque son muy útiles. Y para que no se salga el listón, voy a utilizar una de estas. La meteré por acá, luego por acá. Y le haré un nudito para que no se salga. Ahora que ya está la cuerda, vamos a decorarlo. Voy a tomar este barniz de uñas y voy a empezarle a hacer unos círculos. Ustedes podrán hacer otras figuras o las mismas. Ya saben que nuestra imaginación y nuestros gustos es lo más importante. Ahora utilizaré las crayolas. Y las pondré tantito en la vela para decorar también el plástico. Miren, por ejemplo, cómo queda. Por supuesto, todo esto con ayuda de nuestro adulto. En la tapa le puse mi nombre, pero ustedes pueden poner cualquier cosa que se les ocurra. Y miren, amigos, le metemos nuestras cosas, incluso hasta nuestros dulces pueden caber. Y así nos queda para llevarla a cualquier lado. Esto es todo por el día de hoy. Yo los invito a realizar esta idea. Es muy fácil, como ustedes vieron. Y recuerden, allá en casa y en todos los lugares donde vayan, cuidarse. Usar siempre su cubrebocas porque no hemos pasado la emergencia sanitaria. Y bueno, cuídense mucho, amigos. Yo me despido. Hasta la próxima. Y recuerden que pueden divertirse reciclando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.